Recibió usted una condecoración por parte del gobernador del César en el 47 aniversario del departamento del César. ¿Cómo recibe esta condecoración, esta mención? Pues es un reconocimiento a labor no solamente mía, sino de un grupo de defensores de derechos humanos y defensores de derechos de la víctima en el departamento del César. Obviamente que de pronto he sido la persona que ha salido al frente de la situación, pero este es un conjunto, es un grupo. Pero, oíste, nosotros estamos llenos de satisfacción, pero más nos llenó de satisfacción el hecho de que el gobernador dijera que iba a seguir con esa misma energía para el 2015 y hay algunas acciones con atención a víctimas que ojalá, o yo creo, tengo fe, que van a ser materializadas en este próximo año. ¿Cuál ha sido el aporte de la gobernación del César en este proceso que ustedes lideran? Pues lamentablemente hemos tenido algunas dificultades, se han hecho algunas cosas, pero como política pública exclusiva, como población especial, de pronto, para las expectativas que teníamos, de pronto no se han realizado, pero por los dos últimos discursos que escuché del gobernador, sé que para este año va a haber una atención agresiva con el tema de atención integral a la víctima en el departamento. ¡Gracias! Gracias.